Y gracias a Dios nos fue realmente bien porque salió un espectáculo muy lindo, la gente se fue muy conforme. La verdad que esperábamos un poquito más de gente, pero el tema fue el frío, mermó en la cantidad de público, pero la verdad que estuvo muy lindo. Nosotros quedamos muy conformes y la gente también, que eso es lo importante. La verdad que esperábamos un poco más de gente, que es la gente de San Martín de la Escoba y toda la gente que nos conoce de alrededores, porque conlleva un esfuerzo bastante grande terminar un disco y era como el punto cúlmine de llegar a presentarlo aquí en San Martín de la Escoba y te decía que salió muy bien así. Bueno, volver a reiterar los agradecimientos a la comunidad local, a la sociedad mutual que nos brindó un apoyo muy importante que era para terminar de copiar los discos y a toda la gente que se acercó, como siempre a nuestra familia por el apoyo y a todos los que tuvieron que ver con la organización del evento, que por ejemplo ha estado presente también el grupo de Vanessa Conserva, que estuvo trabajando en el bufet, así que gracias a todos ellos. Bueno, el disco, nosotros tuvimos un problema con el disco, nosotros queríamos presentarlo ese día, lamentablemente hubo un problema con la gráfica y el disco no estuvo por ese día, pero en el transcurso de esta semana, si Dios quiere va a estar, así que se pueden acercar a cualquiera de los integrantes del grupo, que va a estar en el poder de todos, así que pueden adquirirlo, a 30 pesos va a tener el costo de este disco, así que pueden hablar con cualquiera del grupo. Y bueno, como yo te decía, era cerrar un ciclo que era nosotros hace casi un año que veníamos trabajando en el disco, y lo que viene ahora es ya prepararnos para el Preco Skin, con una nueva formación, porque nosotros habíamos grabado este disco con batería, bajo, y un montón de instrumentos que no sabemos si iban a estar, por el tema del costo que genera traer a otros músicos, traer músicos de afuera, así que ahora la formación creo que vamos a hacer nada más que cinco, así que vamos a hacer tres vientos, y guitarra y charango, y estamos preparando ya, pensando en el Preco Skin, que posiblemente estemos en Galve, y bueno, tratar de llegar al Preco Skin de Coskin, ¿no?